Otro ángulo Perú Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo de Otro Ángulo Soy Víctor Zenmache junto con el señor Sandro Centurión y Raúl Rodríguez Y el señor Michael Reyes, obviamente Y la hinchada que está por ahí Hablando de lo que será la selección peruana de fútbol Faltan aproximadamente 10, 12 días Para que arranque la Copa América Donde el señor Sandro Centurión viajará A los United States Me han dicho que está viajando mañana rumbo en burro Va a pasar por frontera Por los coyotes, va a pasar su tarifa Eso nos contará en breve Pero tenemos que analizar lo que fue ayer El empate para mí Con sabor a derrota Porque este fue de un partido en eliminatorias Con un rival directo Chao, hermano Así que vamos a hablar de esto y mucho más de otro ángulo Señor Sandro Centurión ¿Cómo está? Buenos días Hola, ¿cómo estás? El saludo para todos los oyentes En los 97.7 de la FM Radio Cantabrande De otro ángulo Rumbo a los 17, 18 años Ahí Hoy, gracias Con Michael Un saludo también para la gente que está en el Instagram Atención Para Kevin Para Joaquín Para Gustavo Para Amuacuacuá Para todos nuestros amigos que están en el Instagram Atención Gracias por seguirme Sandro Centu Oficial Sí, ayer Perú Lamentable Lamentable Un empate Pero A mí En lo que respecta Creo que Hay que sacar conclusiones Positivas No todo es negativo Yo sé que el hincha El público La gente que nos escucha En estos momentos Dice Es un desastre La selección Fuera M Fuera Polo Fuera Paolo Fuera todo Yo los entiendo Pero nosotros como comunicadores Tenemos que poner La Lo bueno y lo malo En el congelador Lo bueno y lo malo Lo malo Pero ya por aquí hablar de lo malo Vamos a hablar de lo mismo Que el equipo no patea al arco Que sí hay que hablarlo Es correcto Que Polo no rinde Que Piero Tiene que dejar de ser Pierito Y todo lo demás Pero muchachos Hay que sacarle cosas positivas Porque se viene lo bueno La Copa América Y luego la eliminatoria Una entrada es recontra cortita Saludos para todos los que están En el IG Gracias gente Señor Usted se metió una entrada A lo de Lejai del Godo señor No, ese es peor No, ese es un monólogo Ese es un monólogo hermano Estamos con el señor de los datos El señor de la información Ahí está El intelectual del programa Orozquito 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 El señor Raúl Rodríguez Raúl, ¿cómo estás? Orozquito Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como menciono faltaban 12 días Para la Copa América Y también ¿Cuántos? 12 días ¿Cuántos? 12, 12, 12 Muy bien, 12, 12 12 días para el inicio de la Copa América También se viene la Eurocopa Uno de los torneos también más importantes en Europa Los Juegos Olímpicos Ahí está Un saludo para Michael El 26 de julio ¿26 de julio qué? Los Juegos Olímpicos Ya En Francia A ver, a ver, vamos a guardar ¿La Copa América arranca cuándo? El 20 de junio 20 de junio La Eurocopa arranca antes ¿Cuándo arranca? El 14 de junio 14 de junio Y los Juegos Olímpicos Donde va a estar la selección de su 23 Argentina Con 4 campeones mundiales El equipo de Francia Nosotros tenemos 12 Nada más, ¿no? En París Tenemos 12 atletas Atletas El equipo de Francia Y al parecer Y ti Y ti Y ti Y el de Mbappé Sería en esta selección No, no, no Ya no Señor Caballerito Ya no Ya no va a estar Ya no Él quería En la selección de Francia También O sea, no van a dejar la cita Para los jugadores Del Paris Saint Germain Y del Lille Del Lille De Lille, ajá Muy bien Ahí está Bueno, sigan con los datos Aquí estamos Quiero saludar Permíteme saludar Estamos en vivo Permíteme saludar A todos los que están A Water A Rodri A toda la gente que está en el IGE A Waterman Uy, Waterman Usted está diciendo Waterman Se lesionó Waterman Se lesionó Waterman Uy, ay, ay, verdad Alianza El hombre agua Ahí va a dejarlo Un poquito para allá Para acá Y ahí lo voy girando Un sal Ah, correcto, correcto Porque sale No sale, no sale No, no sale Ahí nomás 10 minutitos 10 minutitos Porque tienen que seguir Al son del balón Y próximamente Próximamente A toda mi gente Que está Conectada Vamos a salir en vivo En vivo En el YouTube Y por favor En Facebook también Estamos en Facebook Live Ah, estamos en el Facebook Live También, ah Rayo Cantobrande 97.7 de la FM Y en el segundo bloque 388-3800 Vamos con información, Raúl Bueno, los clasificados Para París 2024 Es Francia Llegan por el París de Europa España Yo pensaba que me ibas a decir Los atletas de Perú Señor No, estamos hablando de fútbol todavía Yo pensé que me ibas a hablar De los atletas de Perú Porque el programa no es futbolero Claro, es deportivo Pero ya, ya No le voy a bajar Ya, ya Ya, vamos con Roquito Vamos con Raúl Raúl Con España, Israel España, Israel Y Ucrania Y Ucrania Ucrania ¿Qué más? Centroamérica Van Estados Unidos Y República Dominicana Estados Unidos República Dominicana A mí República Dominicana Hermano Va República Dominicana A los Juegos Olímpicos Y no va Perú Puedes decir Jesús de Nazaret Vamos En África va Egipto Egipto Y Marruecos Marruecos Lo marroquí Sí, pero escúchame Estaba difícil también Después de este sudamericano Que jugamos en el 23 Llegar a los Juegos Olímpicos Por eso te digo Este La República Dominicana Está allá No, no, no No me milongué Vamos, seguimos Sudamérica Paraguay Argentina Paraguay Argentina Y Colombia Guay, que bien trabaja En mi no Paraguay, Argentina Garnero voltea Y dice A ver, agarro de aquí Agarro de acá Fossati dice ¿De dónde? No, no, no A ver, a ver Fossati no quiere agarrar Que es otra cosa, hermano No quiere agarrar No quiere buscar Vamos a decir así Hay jugadores, hermano Dame nombre Cáceres de Melgar Ya Primera temporada El trabajo El trabajo no es tuyo Ni mío El trabajo Ni del señor No Es del comando técnico Que se vaya Solamente se metía Discúlpeme Discúlpeme ustedes Se metía solamente a Matute En el palco En el palco de Monumental En el palco de Nacional La hija no dejaba más La labor de Fossati Es de seleccionar ¿Correcto? Seleccionar Lo mejor Lo mejor Para pelear Clasificación al Mundial Una clasificación Que se ha puesto difícil Por obra y gracia De tu amigo Tu ex amigo Porque ya Todos le dicen No, no, no Que nos dejó Últimos En la serie En el 2023 Ok Tú me dices Cáceres Perdón Todo el mundo me dice Cáceres Seguimos último señor Cáceres Seguimos último Ya por eso que nos dejó último Todos dicen Cáceres Cáceres recién ha aparecido En el espectro Futbolístico de este año No, perdón No, 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 no Recién lo hemos visto nosotros Pero ella tiene buen rato Cuando te digo que recién El año pasado ¿Cuántos goles tenía? El año pasado era titular Aparecía Entonces Cáceres No milongues a la gente No, no estoy milonguando Cuando nace O se ve un jugador No, ya Convóquelo Y de repente llega Y se asusta con la selección Tú no sabes Señor No hay tiempo ¿Cuál es el trabajo De los scouting En los clubes? Es buscar Es buscar Es hacer un trabajo De investigación Ahora Fossati es scouting No, no Fossati Pero tiene un comando técnico Señor Por eso Ayer hemos visto una selección Ayer nos hemos reflejado En ver el mismo equipo A un carrillo que no corre Hermano A un guerrero que no corre No puede dar dos pasos Se lesiona ¿Cuánto tiempo jugó Guerrero? Un poco de minutos Ese es el guerrero Ya, ok Hablamos ya El 9 de la selección hoy La Padula Es suplente En el Cagliar Es suplentón ¿Cuántos goles tiene la Padula? ¿Tienes cuáles cuáles? Y no va a continuar Aparecer en el Cagliar Pero que es lo que me está diciendo El 9 La Padula es suplente Que sí Es suplente en el Cagliar Ya, dime Aquí en Lima En Lima o en Perú Para no centralizar ¿Quién es mejor que la Padula? Señor Yo estoy hablando ¿Quién es mejor que la Padula? ¿Quién es mejor que la Padula? ¿Quién es mejor que la Padula? Dale minutos Señor Señor Ya, aquí Aquí le doy minutos Señor Yo le he dicho Es una Caballerito Lo que pasa es que el nombre Que yo le doy ahorita El nombre que yo le doy Yo le voy a decir Señor Caballerito Yo le voy a dar un nombre ¿A quién le doy minutos? ¿A quién? Yo le voy a dar un nombre ¿A quién le doy minutos? Estoy hablando yo, señor ¿A quién le doy minutos? Olivares 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 ¿Qué suplente? Pero para eso son los partidos amistosos, señor Cierro el micro, apago mi Instagram Para eso son los partidos amistosos, señor Pero maestro Maestro Pero para eso Ya Sí, por favor Señor Marco Reyes, buenos días Buenos días, buenos días Jefferson Farfán lo está buscando No me interesa ¡Oh! No me interesa No me interesa Ya Mire, maestro Me he dado cuenta de algo Que el señor Víctor Segmache Le cayó la boca Al señor Raúl De una manera tipo policial Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Ha sido con el afecto y el cariño No, no Usted lo dejó ¡Cáete la boca! ¡No te metas! No ha sido Mi padre me ha regalado Yo vi a un agente policial Callándole la boca a alguien que estaba deteniendo Pero bueno Bajamos la La revolución Lo que ayer vimos de la selección peruana Es lo que tenemos Y siempre lo hemos dicho Es lo que tenemos No hay más Y que si ayer Forzati ha estado buscando Tratando de armar un equipo De repente con nuevos jales Con nuevos Nueva idea Es lo que siempre se ha hecho ¿No? Y lo que siempre también hizo Gareca Reynoso Y los consecutivos anteriores Entrenadores No vamos a pedir que en un partido O en Bueno, en este tercer partido Se vea pues esto Ya Un Algo armado Lo hemos visto En estos tres partidos Bueno, personalmente he visto que Forzati ha hecho tres equipos diferentes ¿No? Tres formas de ataque diferentes Pero es lo que tenemos Es lo que tenemos Pero ayer fue un equipo defensivo, Michael Pero es lo que tenemos Miren Hay ganas Por lo menos Por lo menos lo que mejor funcionó Miren Fue lo defensivo, ¿no? Miren, pero ahí Ah, esa línea atrás Ahora no Pero hay que decir una cosa Le hemos visto al Tunche Le hemos visto a Ampiero Quispe Con ganas Contratada de ganas Ese es el futuro que vamos a tener Dos buenos jugadores ahí ¿No? Dos buenos jugadores Lamentablemente Es lo que tenemos Por lesionados Por edad Que ya están dejándonos Y Y hay que esperar Pues que Continúe Forzati Buscando Lo que sí digo Y vuelvo a repetir Y ahora incluyo Otra Otra frase más Es lo siguiente Creo que al Mundial No vamos Porque tenemos que armar Un buen equipo Y creo que para esta Copa América No pasamos de De la primera rueda Lamentablemente Bueno ¿Ya? Ahora Hay que hablar mucho de la selección Lo que pasa es eso, ¿no? Y si tú me hablas de la Copa América Antes de hablarlo del partido mañana Que tenemos que hablarlo del partido Perdón, del partido de ayer Este El partido antes de Chile Es clave por la Copa América Eso del partido determina Si te quedas o no Correcto Por eso le digo Posiblemente ¿Y le podemos ganar a Chile o no? No lo vamos a ganar en Canadá A ver Este No mire lo que habla este señor Y después con todo, ¿ah? Lo que pasa es que Voy a decir algo Y en breve se viene El ¿Cómo se llama esto? Para continuar El pronóstico Bueno, calculadora ¿Cuál calculadora? Calculadora de probabilidades Ah, las probabilidades Bueno, ya, ya Vamos a poner probabilidades Pero luego, luego Simulación Simulación Sí, la simulación Ahora No, lo que quiero decir es que A ver Me van a matar Los que nos siguen A través de los 97.7 ¿Lo gota a gota? Está viviendo plata No, no, no debo felizmente Vivo tranquilo Pero yo creo Me atrevo Fossati es un zorro Viejo Fossati Tiene años en el fútbol Fossati sabe Cómo manejar la situación Él no ha quedado quizás Muy contento Como muchos Por el En la interna, ¿no? Por lo que se vio ayer Pero creo que es una estrategia Ya he visto muchos De estos Creo que No le está mostrando Todas las armas A Chile A Canadá Y a Argentina Está en un momento De De probar En estos amistosos ¿Por qué? Lo puso a víncula Por izquierda Y a víncula En los minutos que estuvo Bien, ¿ah? Bien, ¿ah? ¿Cuántos minutos jugó a víncula, señor? No, pero es que ya conocemos Lo que es a víncula Ya sabemos lo que es a víncula Y le dijo Bueno, yo ya sé Ya está Ya sé cómo juega Te voy a poner por izquierda En los minutos que estuvo Hizo más que López Sí Más que López Sí ¿Correcto? Ahora Atrás Zambrano Calens Y Araujo Para mí bien Para mí bien Sí ¿Y qué te da Araujo? Araujo te da la salida limpia Que no te da Corzo Porque Corzo es otra característica Corzo no me desagrada En esa posición Ya conoce Pero Araujo también ha jugado Con tres al fondo Y ha sido capitán En sus equipos Ahora Araujo te da la salida limpia también Como te la da por el otro sector Te la da Abrán Abrán te da salida limpia Pero en juego aéreo En desplazamiento Y cobertura Más es Calen Y ayer Calen Lo anuló al mirón Sí Entonces Ahí hay una conclusión Que decimos Esta puede ser la defensa Pensando en la Copa América El tema es el acompañante De Araujo Por ese sector Porque Polo No se integraba Y porque Cartagena Tampoco Cartagena en un momento Hacía los pases frontales Pero a los costados Los pases frontales Son al medio Son al medio No a los costados Porque a los costados Te lleva a la raya El defensor Y pierdes tu acción Hace más recorrido Hace más recorrido Tienen que ir a la bomba 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 Pero a quien pone en ese sector Entonces Ahí es el tema A mí me parece Que Inteligente Fossati Yo sé que ahorita La gente está reventando Pero yo trato De darle un poco más En frío En frío ¿No? Porque a nosotros Nos han enseñado A meter las venas Al congelador Ahí creo que va Advíncula Porque Advíncula Con esa banda Sí va Sí se integra A la salida Al toque ¿Me entiendes? Es como lo hace en Boca Polo Se queda un poquito Polo en la U Destroza en la U Porque tiene a Perejés Y es su socio ideal Porque Corzo No es el de la salida limpia Entonces ya En la U Corzo no es el de la salida limpia Es entre Perejés Y Polo Y la rompen aquí En el torneo local Y a nivel internacional Lo intentaron ¿Correcto? Pero la selección Es otra cosa O sea Víncula iría En el puesto de Polo Para mí Y por la otra banda Carrillo Y por la No, no, no Por la otra banda A mí me gustaría Ojalá Y me han dicho Que puede ser Que vaya Paolo Reina Que es un jugador Lo Reina está jugando adelante Paolo 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 Tranquilo señor Estoy recontraza Porque toda la gente Le está tirando hate A la selección Que se vaya Fosati El señor Michael Está comiendo su pan con tamal Pero uno va a ir al mundial Es evidente ¿Qué cosa? Por favor Un poquito Un poquito de análisis En frío No somos la octava Ahora A mí Paraguay Y ahí Este Toco la pelotita A mí Paraguay La verdad tampoco Le patea el arco Ese Almirón Podrá ser la octava maravilla Allá en el Newcastle No ha salido ni campeón Pero Paraguay terminó atacando Más que Perú No pero Puede atacar Pero dime una frontal Tampoco le patea el arco La diferencia es que Paraguay Vino de visitante hermano Está bien Pero Paraguay visitante Oye pero si le tenían El medio campo La presión para el triunfo Del local Paraguay le había ganado El medio campo A Perú Y no pateaba el arco Salvo una o dos Que por ahí Que salió Galese A mí lo de Paraguay Está por encima de nosotros En puntos Pero también ahí Pero bueno Esa es la historia de Paraguay Estoy hablando de Perú Segunda conclusión La primera la defensa La segunda El medio campo Te digo que Almíncula Tiene que ir Y Este muchacho Pavolo Reina Por ese sector Porque a mí López Tampoco me da nada Y Piero Quispe Piero Quispe No Piero Quispe no A ver A ver Y la han nombrado El mejor jugadora Piero Quispe intentó Pero yo no quiero que intenten Quiero que resuelvan Yo no quiero que intenten Que resuelvan Ahora entiendan Señores Los 97.7 Lo de Cueva Y la desesperación No de desesperación Yotun también se hizo notar No ya claro Ayer faltaron variantes ¿Cuáles eran las variantes de Perú? Los pases Yotun Sí Los pases Trauco La habilidad de Cueva Y la definición Ganar ahí Paolo Guerrero Porque el Tunche Lo sacan con un brazo Ya pero Pero esos cuatro Y ninguno está Ya no están Ya olvidemos Eso ya no está Incluido Guerrero Que está ahí en la selección No, ya no No va a regresar a ser el mismo Guerrero ya no es el mismo Ya no va a regresar Cueva no está Porque está en recuperación Yotun no va a estar Y el señor Trauco Ni fu ni fa Correcto Olvidémonos eso Entonces ¿Qué está haciendo Fossati? Primero no develar La estrategia Me hago cargo De lo que digo Segundo Ir moviendo Y ver bien Ir viendo En estos partidos Ha sido un buen partido Un buen sparring Paraguay Para Perú Donde prácticamente Ha sacado conclusiones buenas Y lo segundo Arriba tiene que ir la padula La padula Y tiene que estar Con un habilidoso Pero con un habilidoso Que tenga gol Brian Reina Brian Reina Brian Reina Porque el Tunche Tiene habilidad Tiene fuerza Tiene punto honor Pero no conecta No conecta Acá viene Lo de Oliver De la persona Yo no lo he visto Jugar a Sone No lo he visto Jugar un partido Completo más allá Del YouTube Sandro Alson del Valor No lo pone Correcto Pero si no lo pone Es porque Fossati Dice Bueno Este muchacho Me puede servir acá Ya lo he probado acá La posición Que yo le veo A Sone La posición Que yo intento Verle a Sone Es por el lado De Polo Pero ya estoy diciendo Que va de víncula O como interior Derecho No lo veo Como izquierdo Más allá Que ayer Con perfil cambiado De víncula Lo hizo bien Hermano Pero como tú Cambias de posición A alguien que ni siquiera Lo ves en el campo de juego Vamos a la pausa comercial Regresamos con la simulación De Perú En la Copa América Esto es De Otro Ángulo Vamos Vamos Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Con más En De Otro Ángulo De Otro Ángulo Sus sábados Ya no son los mismos Sus sábados Ahora son Sin Censura Con Miguel Calderón De 10 de la mañana A 12 del mediodía Con los temas Y entrevistados Distritales Y nacionales Que usted espera La verdad Duela quien le duela Sin mordazas Ni medias tintas Dos horas dando voz A los que no tenían voz Sin Censura Con Miguel Calderón Todos los sábados De 10 a 12 Por Canto Grande Que ahora Si lo tiene todo La ciudad Es nuestra Un programa democrático Que propone soluciones Que dice la verdad Que dialoga Con nuestras autoridades Todos los martes Y jueves La ciudad Es nuestra Con la conducción De Miguel Saldaña Participa Cada martes Y jueves De 8 a 10 de la noche Transmisión simultánea De Radio Comas Y Radio Canto Grande Ya regresamos Aquí En De Otro Ángulo De Otro Ángulo Muy bien 9 y 23 de la mañana Se viene el bloque esperado El nuevo bloque de la radio La simulación El análisis de Raulito Con la simulación De lo que será La selección peruana En su debut Por la Copa América ¿Clasificamos o no? Antes de la simulación Y la matemática Un momentito Lo extrañaba No, no Es que lo que pasa Es que el señor Está Y me va a extrañar También porque Vamos a estar Está viajando Yo quiero saber No, no Yo quiero saber ¿Cuál es la posición de eso? ¿Paga por tierra o por avión? No, pero Si viajo Yo le estoy preguntando Si viajo por tierra Tendría que irme mañana Mañana No Yo creo que Más bien ya sé Ya se principiviza Ya el otro año La historia del perrito Todavía no lo terminó de contar No ¿Pero murió o no murió el perro? Todavía está vivo Mañana es el último día Se cumplen 10 días Hoy día tengo que irme Ponerme la vacuna Amor del perro de soledad ¿Dónde pondrías Pondrías Fuente María A Zane? A Zane también Bueno, es un lateral derecho Porque no ha jugado En línea de tres Allá en el Silverboard Tampoco he visto Un partido completo Fossati sí estaba Hablando con el equipo Del Silverboard Para que jueguen Con una línea de tres Y como ¿Qué? ¡No! ¡No! Es información Que ya Es información pasada Fossati ya llamaba al club O sea Fossati ¡No! Sí Es información Es información Que están Vamos a buscar Vamos a buscar la información Porque se le estaba pidiendo A Zane Que juegue como interior O sea Fossati dice Como carrilero por derecha Aló Sí Quien habla Habla Fossati Por favor Jueguen con línea de tres Porque necesito a Zane Así que O sea Fossati Quería variar Para llevar su posición Llama al entrenador Este Lina Barca Buscá las pruebas Buscá las pruebas Para que me crean Buscá las pruebas Para que me crean Voy a buscar las pruebas Para que me crean O sea Fossati lo llama Le dice Luego el entrenador Agarra Le dice ¿Qué me estás Diciendo? Que yo ponga Mi esquema Para que Pero por favor Lo que uno Regresa A otro ángulo Y mire Mañana Mañana va A ver Tenemos que llamar Telefónica Aló Buenos días Bienvenido al mundo De otro ángulo Aló Víctor Aló Jaime Bolaño Buenos días Bueno Ahí estaba En el estadio Monumental Bueno El planteamiento Fossati ha sido Muy bueno Bueno Hay que ser honestos El cambio Generacional Nos está costando Y bueno Eso hay que aceptarlo Paraguay ya viene Con un cambio Generacional Ya desde Última vez En miniaturía En Perú Porque se estaba Estando Con este nuevo Plan táctico Que tiene Fossati El típico Que lo decía Antes Universitario Pero bueno Es únicamente Lo que nos queda Es ver Cómo va la Copa América Porque en verdad Es todo lo que tenemos De los jugadores Solamente faltó Brian Reina Y todos sabemos A qué juega Yotun A qué juega Cueva Pero todo Casi ya está Está casi firmado Ahora la motivación Que dé Y los planteamientos Ahí vamos a ver Cómo va la Copa América Porque este partido Ayer ha sido Como yo digo Un punto de izquierda Para ver Cómo vamos a estar En medición Porque Paraguay Juego con todo su equipo Y bueno Los cambios que hizo Fossati Fue muy buenos Y bueno Y tampoco Hay que ser honestos Todo esto También es el gran culpable De los clubes Por no saber Trabajar en las menores Y buscar más jugadores Y que puedan jugar En primera Y bueno Hay que esperar Que nos vaya bien En la Copa América Y en las eliminatorias Porque va a ser bien difícil Que Perú Va a pelear Para mí Entre los últimos Dos refechajes Nada más Y bueno Para poder pelear algo Pero No hay que ser honestos O sea No veo más futuro De esta selección peruana Únicamente No es porque sean malas Porque el cambio De la selección Nos está costando Y hay jugadores puntuales Que están lesionados Ahí está Cueva Ahí está YouTube Y bueno Y las eliminatorias Son largas Y esperar que le vaya bien Pero ahí es lo que yo estoy incómodo Por favor Que no jueguen En el Monumental Porque ese estadio Más lejos Y aparte es al lado Saludos Bueno Bueno Ahí está Ahí está Saludos Para Hay una información En el último minuto Vamos A ver Lo que pasa Es que quieren Están probándolo A víncula Como delantero Y Fosete está llamando Al técnico de Boca Junior Para que lo pongan A la próxima fecha delantero No lo voy a hacer ¿De dónde sacaste esa macanada? Yo lo había sacado De las noticias Yo lo había sacado De las noticias Lo sacaba Del show deportivo Dice El señor ha leído un meme El show deportivo Ha leído un meme No, mira Que una renovación Que una Un momento de cambio Si nos va a costar Es evidente Fíjate Fíjate a Paraguay Paraguay no va Al mundial de cuando En el 2010 Me parece Claro En el 2014 no fue En el 2018 tampoco Ya En el 2022 Y comenzaron a trabajar Ellos están trabajando Desde la división de menores Estos jugadores que están En Paraguay Que estuvieron ayer Vienen jugando De la división de menores Sub-17, sub-20 Y continúan con bobadilla Trabajando Fíjate que van a estar En los Juegos Olímpicos ¿Cuántos de esos jugadores No va a estar No va a ver Garnero O el que le toque Y los va a acoplar A la selección Entonces si hay un plan De trabajo allá Hay un plan de trabajo En Paraguay Entonces en Paraguay Dicen bueno Ya no fuimos al 2014 Hay que trabajar No fuimos al 2018 Siguen trabajando Mientras tanto Siguen clasificando En torneos sub-17 Hay un chiquito ahí Se me va el nombre Un 10 Que fue al mundial Perdón Al sudamericano Sub-20 en Colombia Muy bueno este muchachito Se me ha ido Se me va el nombre A ver si la gente Nos ayuda Estuvo en el sudamericano Sub-20 En Colombia La movíamos Y así como era Habían varios Varios Y varios van a ir A los Juegos Olímpicos Ahora Están trabajando En Paraguay Y les ha costado Tres mundiales Nosotros encontramos Una generación Fuimos al mundial Fuimos al repechaje Y ahora Los Piero ¿Los quién? Los Tabara ¿Quién? Los Kenji Cabrera ¿Quién? Los Noriega Todavía están crudos Para definir Los que están pensando Que dicen Ya hay que darle La responsabilidad A Piero Quispe Si hay que darle La responsabilidad Hay que darle La responsabilidad Pero Piero Quispe No te va a resolver Ayer Le faltó No es No es un jugador Que ya Consolidado Y que te puede Tomar la bandera Y ir para adelante Hay que arroparlo Yo primero Ya no le digo Pierito Le digo Quispe Pero ayer Quispe Para mí Contra el Salvador De comerse su banca Y poner otros jugadores De comerse su banca Para que él entienda Que tenga competencia En que en su momento Puede asumir ese reto A ver Señor Sandro En su momento Y con esto termino En su momento Rapidito Porque me Hablan por acá ¿Te acuerdas cuando era Benavente y Cueva? Y todos decíamos ¿Cómo va a llevar a Cueva? Si Cueva es un indisciplinado Y Benavente viene Es disciplinado Y Benavente y Cueva Se la jugó Este Gareca se la jugó por Cueva Y lo dejó Benavente Y mira donde está Benavente Parece que va Al UTC Se perdió Y Cueva Sigue entrenando Con la selección No tiene equipo Y sigue entrenando Con la selección Escúchame señor Para ya ir a la simulación Porque la gente está esperando eso Una información Se casó Antonio Tafurco Con otro hombre En Estados Unidos Pues Está Oye 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 Eso está hace una vez Eso está hace una vez En el programa ¿No más señor? Oiga Ay Dios mío Eso está hace una vez En el programa ¿No más? Están acostumbrados Señor Tú piensas que están Están en otro subarro ¿Qué podemos hacer? Le pido disculpas No, no, no Metro No, no Le pido disculpas A ver Vamos Vamos con la simulación ¿Por qué? A ver La selección peruana Está en el grupo A ¿No? Junto con Argentina Bueno Está nuestra selección Canadá y Chile Perú arranca con Chile Bueno En realidad arranca Argentina contra Canadá ¿Qué tal si hacemos Esta simulación En estos momentos? Ya A ver Vamos este Raúl Una victoria para Argentina Contra Canadá Pero ¿De cuánto sería el resultado? Es importante 1 a 0 ya No 3-0 Yo sí Hack trick 3-0 Hack trick A Argentina le cuestan los comienzos También en Copa América O nos ha regalado Entonces ¿Para qué pregunta? Pero entonces ¿Para qué pregunta? Pues ponerlo más interesante Yo le puedo 2-1 1 a 0 1 a 0 Ya 1 a 0 Yo confío A ver ponle 0 a 0 Perú-Chile Ya le cambiamos eso Perú-Chile 1 a 1 Sí empate Mucha fea 1 a 1 Empate Póngale pues 1 a 1 1 a 1 Perú-Canada 1 a 0 No pues Empate 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 Chile-Argentina Grabe eso Grabe eso Empate Empate 1 a 1 Pues Argentina no va a dar ni un partido Me estoy yendo a los empates Me estoy yendo a los empates Es el grupo de alianzas Sí, sí, sí Y que se diga con 4 puntos Argentina-Perú Me la estoy jugando Después viene lo tuyo Esta es la simulación del señor Cinturón Ya vamos Argentina-Perú Argentina-Argentina Argentina-1 a 0 Está quedando grabado esto señor A ver, dale Muy rápido Es una simulación Canadá-Chile Canadá-Chile Canadá Mira Canadá de sorpresa Canadá campeón de la Copa América señor Canadá 1 a 0 Sí Ya, mira ¿Cómo queda? Perú último Argentina primero con 5 puntos Canadá segundo con 5 Chile tercero con 2 puntos Y Perú último con 5 Ya a ver Según Las matemáticas Y las simulaciones Señor Cinturón En primer lugar va Argentina Sí Clasifican con cuántos puntos Con 5 Segundo Ah, mira Argentina y Canadá 5 puntos Los dos Ajá Bueno ¿No? Y Chile y Perú se van a su casa A ver Yo la hago así cortita Ya, vamos A ver Argentina-Canadá Argentina 3-0 3-0 Ya, 3-0 Chile-Perú Perú Chile-Perú Uf Ahí sí le meto un empate Ahí sí un 1-1 Ya, 1-1 Hasta ahí estamos Perú-Canadá Perú debe vencer Por la mínima Mínima diferencia 2-1 2-1 Sí Chile-Argentina Ese partido En teoría ese es el partido A ganar, ¿no? No En teoría Claro, así En teoría sí Y usted ha dicho empate Y yo he dicho empate Ya, a ver Chile-Argentina Argentina, hermano Argentina Si me habla de resultado 3-2 ¿3-2? Sí Sí Bueno Esto está quedando grabado Ahí vamos a ver, ¿no? Ya, vamos a ver Argentina-Perú Argentina-Perú Hermano 3-0 a favor de Argentina 3-0 Mira, yo todavía le pongo 1-0 3-0 Canadá-Chile 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 Canadá-Chile-Chile, pues 2-0 Chile 2-0 Chile 2-0 Chile 2-0 A ver Esto está quedando grabado, señor Argentina primero con 9 Chile segundo con 4 Perú 3-0 con 4 Y Canadá último Se va eliminado También se va Perú para ti, ¿ah? También se va Perú Yo te voy a ser honesto Ya viene la simulación de Raúl Yo te voy a ser honesto Yo lo que quiero es ver Funcionamiento del equipo En estos tres partidos de Alpor No, no diga eso, señor Yo eso Sí, yo quiero Para mí Lo fuerte Es sacarle puntos a Colombia Ganarle Y sacarle puntos a Ecuador Necesitamos títulos Para mí Necesitamos títulos, señor ¿Cómo que? ¿Qué? Un ratito, un ratito O sea, Perú va a campeonar La Copa América No, pero eso decimos Todas las Copas de América Si siempre estamos en el podio, señor Madre Señor Oye, primero él Primero él Y después él O sea, Perú Necesitamos títulos o no Campeón de la Copa Es Copa América, señor Es Copa América, señor Por favor Señor Por favor Señor Hemos estado Hemos estado en el podio Desde el año 97 Se va Está horneando pan Está horneando pan Ahí, mire Señor Jesús de Nazaret Señores, llamen si quieren Escúcheme Desde el año 97 Con Areca, sí Desde el año 97 Venía bien el equipo Haciendo una gran campaña En el 2018 Sazúcar Este señor está con Sazúcar Miendo En el 2018 Desde el año 97, señor No, no Perú clasifica siempre En la fase de grupos Yo te entiendo De la fase de grupos Son dos finales Son dos partidos Pero si tú me preguntas Son dos partidos Si tú me preguntas Son dos partidos, señor Y lo último Ya 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 hemos jugado una final con Brasil Ya, pero hemos jugado una final Cuando el equipo venía bien De un mundial Con automatismo No venía bien No venía bien No, no, no Cuando Perú juega esa Cuando Perú juega que Cuando Perú juega que Cuando Perú juega esa final Venía bien en las eliminatorias O no jugó la final De la Copa América con Brasil No, a lo que me refiero es Que Perú Escúchame Perú Llegó al mundial 2018 Jugó al mundial 2018 ¿No? Previo al mundial Amistoso Le ganó a todos Juega el mundial Regular No clasificamos Pero había una base Ya Una idea de juego Un sistema Entonces hemos llegado Llegamos al 2019 Aquella vez me acuerdo Yo estuve en ese partido En todos los partidos Y decía Perú Viene A romper en esta En esta Copa América Viene a meterse Como siempre en el podio Ya el podio Viene a jugar Es más Perú hasta la final Y está grabado Y está grabado lo que dijo Centujea Busca en el YouTube ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo busco? Acá lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Pero ahora es distinto Es distinto Los jugadores Ya han envejecido Un poco más Pero yo le hablo de la competición Le hablo de la competición Le estoy diciendo La comparación De lo que es Eurocopa Con Copa América Mi desayuno ha sido Mi jugo de papaya Jugo de papaya ¿Usted qué toma de desayuno? Un pan con chicharrón Y usted Está dañando mi estómago Al decirme que jalan Que Mbappé Vas a comparar con la selección Yo le estoy diciendo Que las competiciones Son diferentes Le estoy diciendo Que en la Copa América Lo que dicen Esa es mi idea Perú está para Para ganar la Copa América Es un partido preparado Señor Necesitamos un podio Perú está para ganar No está para ganar la Copa América No sé cómo dice De títulos Pero lo que usted Dice es diferente No vamos a ir a hacer Sparring para prepararnos Para la selectoria Tenemos que ir a competir Señor Pero por eso Vamos a sacarnos La mura en el partido Cada partido Por eso Se compite Nadie está diciendo Que no se va a competir Usted no se ría Nadie está diciendo Que no se va a competir Usted está diciendo Lo que estoy Es el discurso de Fosaki Es el discurso De los jugadores Lo que digo es Es el discurso de la prensa Vamos a jugar Vamos a ver qué pasa Hermana del equipo Para lo que queda La selectoria Lo que yo quiero De esta Copa América Lo que yo quiero De esta Copa América Es que Perú compita Sí Pero lo que más me interesa Es funcionamiento Juego Para estar afinaditos Para contra Colombia Contra Colombia Eso es lo que yo 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 Quiero Pausa Vamos a la pausa Con el presidente De otro Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Con más En De otro ángulo De otro ángulo La piratería radial Es un delito Está penado Hasta con ocho años De cárcel Anunciar en una emisora Ilegal Puede costarle caro Evite multas Y sanciones No se deje sorprender No anuncie en radios ilegales Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Y Medios Perú Por una radiodifusión Que sirve al Perú La ciudad es nuestra Un programa democrático Que propone soluciones Que dice la verdad Que dialoga Con nuestras autoridades Todos los martes y jueves La ciudad es nuestra Con la conducción De Miguel Saldaña Participa Cada martes y jueves De ocho A diez de la noche Transmisión simultánea De Radio Comas Y Radio Canto Grande Padre Pietro Ahora es Don Fano Trattoria Pizzería El mismo sabor Textura y calidad Don Fano Trattoria Pizzería Somos una pizzería Con hornos artesanales Al mejor estilo italiano Te ofrecemos Pizza americana Africana Havaiana Italiana De pepperoni De carne O de pollo Y lo mejor En pastas Llegó el momento Más feliz del día Don Fano Trattoria Pizzería Girón Los Hinojos Manzana H Lote 19C Urbanización Los Jardines De San Juan De Lurigancho Altura De Totus Los Tusílagos Delivery Al 923 088315 Síguenos En las redes sociales Don Fano Trattoria Pizzería Te espera Ya regresamos Aquí En De otro ángulo De otro ángulo Muy bien 941 Vamos con el último bloque Del programa Llegó la simulación Intente hacer una simulación Señor este Raúl Buscando la clasificación De Perú O no sé A ver Buscando la clasificación A ver A ver ¿Qué tiene que pasar Para que Perú clasifique En todo caso ¿No? Porque A ver Para la gente que se ha perdido Se ha perdido en esto Para que Perú clasifique Es ganar El señor Sando Le ha hecho una simulación Y Perú no ha clasificado Yo he hecho mi simulación Siendo un poquito más benevolente Perú no ha clasificado O sea Cambiando ya tu simulación Solamente por diferencia de goles Perú clasificaría Poniéndole un 5-1 Contra O un 4-0 Contra Canadá Creo que clasificaría Claro Perú clasificaría como Segundo Ya ¿En qué resultado? Perdón Con un 4-0 Perú a Canadá Ah ya O sea Mira, mira Pequeño Esto sí hay que grabar Mira este detalle Este Sandro Perú Empatando 1-1 Con Chile Perú empatando 1-1 Con Chile Lo que tendría que hacer Perú Para clasificar Es golear 4-0 a Canadá Es la única forma Obviamente Y perdiendo Ante Cayendo 3-0 Ante Argentina Escúchame señor Estoy hablando con la chama Señor Usted es casado No Con chama Si no No Estoy coordinando No estoy coordinando Es que lo que pasa Que acá me dicen Señor ¿Cómo es posible? Acá está Señor Acá está Miren Acá está Señor ¿Cómo es posible Que el señor se manche Diga que vamos a clasificarte Estamos para título Y lo eliminan La simulación Este es como loco Acá está Señor Pero yo estoy diciendo Que anhelamos título Señor El señor dice Necesitamos título Y le eliminan La simulación Acá está Señor Escúchame 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 La noticia Esta es la noticia Esto no te lo da nadie Esto no te lo da nadie Mire Lo que dice Raúl Es muy cierto Datazo A ver Yendo al objetivo Yendo a la realidad Copa América Para que Perú clasifique Tiene que pasar lo siguiente Ante Chile Empatamos 1-1 Mire Y empatando 1-1 Con Chile Lo que Perú tiene que hacer Es golear Por más de 4 goles A 0 A Canadá Correcto Con ese puntaje Con ese puntaje Bueno Y como quedaría Bueno Y Argentina ganando A Chile O sea Yendo digamos A lo realista Perú tiene que ganar 4-0 a Canadá Y clasifica Ya Pero yo no entiendo Como tú En los 97.7 La FM Lo tiene todo Lo tiene todo Vienes a decir No Perú va por el título No he dicho eso En la simulación Lo pone Lo he dicho En la simulación Lo pone Lo que dice Vuelvo en su cuadro Del arce Para toda la gente Para todos mis compañeros Que hacemos Dambro Light Los martes Jueves y domingos 9 y 30 Mi cuña Mi cuña Y también me dice Ojalá que cuando tengas Otro programa Hable de otro ángulo también Yo hablo de todo Hable de otro ángulo también Hablo de harto chocolate Hablo de deportivo Hablo de 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 Dambro Y Dambro Light De todos Todos los martes Jueves a las 9 y media Juegan voley ¿Cómo es eso? No puede Oiga 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 señor Por favor Es decir No entonces Tú lo pones Señores Seamos Señores Seamos Claros y sinceros Este Perú Este Este Perú Que tiene Fosati Que ha Asumido Activos Activos y pasivos No Pues Asumido Asumido ¿No? Porque dice No este es el equipo de Reynosa Que dejó de última Ahí lo agarró Fosati Esto agarras una empresa Tienes que levantarla ¿No? No está para Título Está para reivindicarse En su fútbol Luchar Pelear Buscar Encontrar En esta eliminatoria Que no está lejos Está 3 del repechaje Perú tiene que pelear Ese repechaje Con garra Corazón Valentía Yo sé que el público En estos momentos Dice Con ese equipo de E Yo no vamos a decir No importa Los muchachos Tienen que entender Que no pueden dejar Ahí Este tema Los muchachos Tienen que luchar Hasta el final Por ese repechaje Cupo directo Ya estamos fregados Estamos fregados Tuvimos quinto Dos Dos eliminatorias Quintos Estaríamos adentro Y no estamos Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer Perú? Buscar Agarrarse de esa Ventanita Y de ese repechaje Y ahí Y ahí Y ahí Evidentemente Los que están arriba Van a seguir ganando Van a seguir ganando Paraguay Chile están encima Nosotros Y van a seguir ganando Perú tiene que Perú le gana a Colombia Y va Y hace un partido Y le gana a Ecuador Se mete otra vez ¿Y cómo le ganamos a Colombia? ¿Y cómo le ganamos a Ecuador? Esa es la frase De cajón De café Aunque la gente no toma mucho café La frase De quinoa La frase De cuaque En las esquinas Con torreja Capán con torreja ¿Correcto? Pero con tranquilidad Fosati Está haciendo bien las cosas Tranquilo Esperemos a fin de año ¿Cómo le va? Siempre digo El 2023 Quedamos último Este es otro mini torneo 2024 Vamos a ver cuántos puntos sacamos Y rematar en el 2025 ¡Bum no bum! Su simulación señor Ya lo hizo señor Ya lo hizo señor Te está perdido Te está hablando con el chaco El chaco Ya lo hizo señor Su simulación Ya hizo su simulación Que repita Que repita Su simulación Y él queda primero Segundo y tercero Dale Dale Tú lo has eliminado a Perú Yo también Yo también lo voy a eliminar a Perú ¿Lo vas a eliminar a Perú? Sí Porque no lo veo ganándole O empatando contra Chile Escúchame Acá el señor Ha hecho un comentario De que Canadá Es la sorpresa señor Canadá acaba de caer 4 por 0 goleado Ante Países Bajos ¿Ya? ¿Ante quién? Países Bajos ¿Ante quién? Pues señor Escúchame ¿Para qué equipo? Ya, yo quiero ponerle En la mesa un tema Yo quiero ponerle En la mesa un tema Usted no se ría señor Usted me debe 100 soles Páganlo 100 soles señor Páganlo 100 soles Yo no voy a parar Hasta que ver los precios Ustedes Ya le mandé el video A Diego Fartón Farfán Ya lo etiquetó Ya lo vio allá ¿Ya? Páganle señor de la apuesta En mi casa Mi señor está Que me pide la comida Me dice ¿Para acá rompe entonces? No, esto es increíble Esto es increíble Ah, esto es increíble Estamos en el IG, me pueden seguir A toda la gente El Sandro Centu Oficial Esto es así Esto es así Escúchame La selección Yo quiero poner un tema En la mesa Ya ¿Dejamos la selección? Ya No, bueno, no tanto así Y es que No, no El tema de la Eurocopa La Eurocopa Tengo los grupos Los grupos Ya a ver Eso arranca ya Ya arranca señor Me hubiese gustado hablar de Cristal La U se va a jugar Ya vamos, vamos Déjame hacer un comentario Este, a ver Respecto a lo de la Copa América ¿Por qué nosotros La gente Déjeme entrar con esto? Ya, ya, ya Vaya, ya ¿Por qué decimos La Copa América es un torneo Para poder preparar No solamente en Perú A muchos hablan así Para preparar las elecciones Para las eliminatorias Y en Europa Estos candidatos Ustedes también Grupo A Alemania Escocia Hungría Suiza Campeón del mundo Alemania Ya Alemania Yo también Alemania Suiza Alemania Hungría Grupo B Ya Albania Croacia España Italia Qué rico grupo Campeones mundiales Campeones mundiales Y campeones también de Euro Ambos Campeones mundiales Ya Albania Pero está Croacia también Está Croacia también Campeón mundial Demelo a los primeros Croacia Croacia España Italia Y Albania Croacia Italia Uy no Pero España clasifica Ese grupo Salen los tres Ya Van los tres Deme vos Van los tres Croacia o Italia Croacia Italia Yo también Italia Ojo Italia 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 tiene que defender el título El último dirigente Es el campeón Grupo C Dinamarca Eslovenia Inglaterra Y Serbia Italia No perdón Dinamarca Dinamarca Eslovenia Inglaterra Y Serbia Para mí Dinamarca Y Inglaterra Inglaterra Y Dinamarca En ese orden Para mí Inglaterra Con Serbia No puede O sea Esos yugolavos Yo creo que Inglaterra Se puede quedar afuera No Usted estaba ahí Hace unos días Señor A ver Usted estuvo en Inglaterra Este último partido Que ha jugado Ha terminado todavía Bucheado En Wembley Estuvo en el partido Pero escúchame Tú has estado en Inglaterra ¿Cómo es Cómo es el sentir Del ciudadano Del inglesito De a pie Que dicen O entonces estaba En Manchester En Manchester Y en Londres Y en Londres Lo viven tranquilo En sí El fútbol Pero Sí Mucha gente Es muy apasionada También Pero ¿Qué decían? Hablan en inglés No 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 ¿Qué decían? Hablaban en inglés La verdad es inglés, pero el silencio Cree que tengo la inglesa avanzada No, pero si me junté con Gente que hablaba español Pero más cercana al Chelsea No vamos señor Inglaterra, 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 Inglaterra Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra No lo lleves al canal Grupo de Australia Mira el grupo A Para mí el grupo de la muerte, Australia Francia Perdón, discúlpeme, Austria Ah, ya Australia Dije, oye, que pasa Australia Dije, escúchame Grupo de Austria Francia Países Bajos y Polonia Polonia Países Bajos Ya, uno Polonia Francia, señor Ah, Francia está ahí Le estoy diciendo Austria, Francia Francia, Francia Francia, en ese orden Francia y Países Bajos Pero Polonia se mete también Polonia se mete Francia y Países Bajos Ya, igual, igual, igual Grupo E Miete grupito, ah Bélgica Eslovenia Rumania y Ucrania Bélgica Con Bélgica Yo diría Bélgica Ucrania Las ucranianas están bien Bélgica Es Ucrania y Andrés Shevchenko ¿Te acuerdas o no? Las ucranianas están bien, ah Pues señor Voy por Ucrania Voy por Ucrania Vamos, Ucrania Bélgica y Ucrania Vamos, Ucrania Mira, escúchate Grupo A Grupo E Ya Yo dije, Grupo F El último grupo Mira este grupito, ah Vamos, vamos Georgia Georgia Portugal Portugal Sí República Checa Y Turquía Turquía Georgia Portugal Y República Checa Sí Ya, Portugal va Ya, primero Y el otro está entre Turquía Y República Checa Uno, pues Ya, República Checa Portugal y Turquía Yo, Portugal y Turquía igual ¿Los turcos? Claro, pues señor El mundial que hicieron Ahora que está este ¿Está? ¿Mundial qué? ¿Qué? ¿Qué? Oye, me voy, eh No, no Oye, ya, ya No juegas, no, no ¿Cuánto por Turquía hecho? Turquía hecho mundial Apaga, apaga, apaga Apaga la luz, apaga la luz Apaga Por no saber Oye, no Oye No, se me Apaga la luz Porque se me ve Se me ve marrón Oye, apaga la luz Sí, yo sí ¿Cuál es esta luz, oye? ¿Los me equivocaba? ¿Los mundial? ¿Los de qué año? ¿Cuándo he hecho el mundial? ¿Los de qué año? ¿Los se ríen así? ¿Los de Calerón se ríen? Escúchame Oye, me equivocaba con Marruecos A propósito ¿Cuándo estamos? ¿El día jueves? ¿Los de jueves? ¿Los de jueves? ¿Los de jueves? ¿Los de jueves? Bueno, somos de otro ángulo ¿Cuándo hay más informaciones? Muy bien Información, aquí tenemos Alguna información ¿Tú ya de Santi se va O no se queda de la alianza? ¿Ya no está malo? No, se va Se va prestado Señor, escúchame Me parece bien injusto ¿Los de Waterman? Se le recrudeció la lesión En la misma zona del muslo ¿Cómo recrudeció? ¿Cómo es eso? Claro, o sea, en la misma zona ¿Recrudeció? Sí, claro, claro ¿Siste esa palabra? Claro, recrudeció la... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te hiciste esa palabra? ¿Estamos jalando de chile? ¿Recrudecer? ¿En qué colegio? ¿Cómo va a recrudecer? Yo aquí vengo a aprender, señor Ay, ay, ay ¿Qué dices? Sí, 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 sí Oye, ya me preocupa Regradecimiento No, es que la otra vez te equivocaste Me hiciste buscar No, la otra vez No me acuerdo Buscando ya, mejor Señor, yo manejo bien el castellano Escúchame Señor, me parece injusto El inglés y el francés Me parece injusto Que a Uriel de Santi Lo saquen en tan poco tiempo Que no está mal Pero que, señor Y este... Costas Ah, Costas también va a ser prestado Ah, pues ya se tía Que están esperando, ¿no? Aunque, aunque Pero están esperando Que quieran ser prestados también Aunque están esperando Claro, por eso te digo Escúchame Aunque están esperando la llegada Del profe Restrepo ¿Qué para qué? Que Costas tenga Una oportunidad No, pero ¿Cuánto oportunidad va a tener Dos años, señor? Lo que pasa es que su contrato Acaba a fin de año Ah, pues, porque lo presen Bueno A fin de año Y hay una posibilidad Que se quede en Alianza Están buscando Y Yoriel de Santi Yoriel de Santi También tiene contrato Con Alianza Están con los presos Sí, pero Yoriel de Santi Tiene contrato Pues más tiempo Más tiempo ¿Yoriel por un año? No, pero no es este año Es hasta el otro Yoriel de Santi Ojo Ah, claro Mitad de año Ojo Entonces es más tiempo Entonces Por ahí va la posibilidad En universitario Han comenzado a prestar jugadores Lo han prestado a Bolívar ¿No? Lo han prestado a Piero Guzmán Ha llegado Gustavo Dulanto Gustavo Dulanto Refuerza el equipo Lo van a prestar a Sarabia Hay una buena cantidad de dinero Por el fútbol ecuatoriano Técnico universitario Que esta semana se tiene que Está la solicitud ya De club formal Pero aún lo va a hacer Ya está formal Y esta semana que viene Hay reuniones Y lo más probable Es que vaya para allá Hay tres que están siendo Prestados Lo de este muchacho El diez comienza Lo de Luis Iberico también Lo de Luis Iberico Esta semana que viene También hay una Negociación para préstamo Y para mí sería lo mejor Para Luis Iberico Para estar cerca de la selección ¿Por qué? Yo no veo los partidos del Riga ¿Usted lo ve? No, pero los últimos partidos Fosati yo no creo que los vea Su comando técnico Pide Digamos Le pide datos A todos los comandos técnicos De los equipos Que tiene más o menos En su radar Pero yo creo que Iberico Allá Si está ganando dinero Es importante Nadie se va a meter En el bolsillo de los jugadores Me dirá ¿Tú quién eres? Para decirme que yo no venga acá Pero si él quiere estar en la selección Debería estar en una liga En la cual Se pueda observar ¿Me entiendes? Mira el mensaje que ha llegado De un colega de Radio Planicie Este es el de hoy Dice que La gente del programa De Al Ángulo El señor Cabrera Dice que ayer Vamos a revisarlo igual Pero vamos a ver lo que es el mensaje Dice que el señor Cabrera Había estudiado en el programa Dice que han estado hablando Del programa de otro ángulo Que qué bellos Esos son los de la antigüedad Pero bueno Ahora vamos a revisarlo Bueno no sé No tengo nada Conozco a Marquito Cabrera Lo conozco Es buen portero Lo hemos jugado a las pichangas Es buen portero Yo pensé que habría puertas Pero no 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 Buen actor también Buen actor Así que no No tengo nada Ahora el programa de otro ángulo Que yo recuerdo Este programa de otro ángulo Que recién estoy Bueno estaba en temporadas Y ahora estoy enero Del año pasado Del año pasado Yo lo que recuerdo De otro ángulo Por lo menos tiene 16 años Michael El programa Por lo menos tiene 16 años Lo que pasa es que A ver Ellos están en un canal En un canal de cable No en una televisora Evidentemente que tiene más difusión Y el programa se llama Al ángulo Lo que pasa es que De otro ángulo No está en Indecopy Y lo que pasa es que ¿Cómo que no? ¿Se está señor? ¿Se está? Sí, claro Por favor Ah bueno Si está en Indecopy Ah bueno Podría estar eso Ah claro Ahí está Escúchame Y muéstralo De cuándo es O sea yo Yo formo parte Recién del año pasado De este programa Así que Un saludo para la gente De Al ángulo Está bien Listo Pero de otro ángulo Tiene más años ¿Cuántos años tiene acá? Acá en Radio Cantobrande Bueno Cantobrande tiene Va a cumplir 27 años Ya Más o menos 10 Quítale Sí más o menos así Unos 12 13 15 15 años tiene aquí Este De otro ángulo ¿Cierto? Más o menos Sin pagar Y me acuerdo Y me acuerdo que estaba Y me acuerdo Y me acuerdo Que estaba De otro ángulo Me acuerdo que estaba ¿Sabes dónde? En Cable Express Estaba en Cable Express Con el señor Aquila Guerrero En Cable Express Estaba Aquila Guerrero Y estaba ahí Anderson también Anderson Anderson Mayimbur López Mayimbur López Ah Mayimbur Claro Ah Claro El programa es antiguo Pero bueno Ya está Ya está Señor escúcheme Están preguntando la gente Su candidato en la Eurocopa No me ha dicho Donde estaba la Cevichito También De historia Lo de siempre Para mí Francia Italia Por ahí se mete Países Bajos Para mí Países Bajos Siempre es candidato Y siempre se cae ¿No? Bélgica Bélgica ya no Ya pasa su generación Igual Piensa igual No le gusta la Bélgica Alemania 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 Inglaterra No Inglaterra no Inglaterra Inglaterra Está con una nueva generación Está con una nueva generación ¿Usted cuál es su candidato? Francia 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 igual Oye verdad Tienes que traer Acá me escriben Tráigalo de copia Para que se vea Muy bien Ya viene Miguel Calderón Si Nos ha invitado Para una entrevista Ahí vamos a estar Vamos a ir a visitarlo Ahí vamos a jugar de visitante En el canal Donde está el señor Miguel Calderón Así que Lo dejamos con la mejor información Política, social y cultural Sin censura Nos despedimos Esto es de otro ángulo Correcto Nos vemos Hasta el próximo sábado Chau Chau En Canto Grande FM Hemos presentado